MIGUELA. COMPRAS. COMPRAS. HOY EN NUESTRO SEGMENTO LA OFERTA DE LA SEMANA DE HCN Boutique Univisión, Romy, NUESTRA EXPERTA EN COMPRAS, NOS HABLA DE UN TEMA MUY INTERESANTE. YA TE ETIVOCASTE. AMY. ES QUE ME CAMBIAS. Romy. PERO SON HERMANAS. SOMOS LA MISMA PERSONA. SOMOS HERMOSOS LAS DOS. EXACTO. SON HERMANAS. YO LA ADORO. LLEMANDO UN SALUD ENORME A MI HERMANITA HERMOSA. AMY. ME ENCANTA. EL LIBRO DE COLOREAR PERO PARA ADULTOS. ASÍ ES. NO EMPEZAMOS A PENSAR QUE ES ALGO TAN IMPORTANTE. ESPECIALMENTE CUANDO TRATAMOS DE ALEJARNOS UN POQUITO. Y ES MI MISIÓN DE ESAS COMPUTADORAS, UN POQUITO DE LOS MEDIOS SOCIALES Y RELAJARNOS. HA SIDO COMPROBADO, ANITA, QUE COLOREAR Y PINTAR AYUDA A TU MENTE A RELAJARSE BASTANTE, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE UN DÍA LARGO. ESTE ES UNO DE LOS LIBROS DE COLORAMANCE. MEJOR DICHO, NO ES UNO DE LOS LIBROS. ES UN SET. MÍRALO AQUÍ EL SET QUE SE LLEVAN COMPLETAMENTE. PINTANDO AQUÍ UN POQUITO. ES BIEN LABORIOSO. ES BIEN TRABAJOSO. ES MÁS O MENOS COMO ARMAR UN ROMPECABEZAS. PORQUE VAS PARTE POR PARTE Y EL RESULTADO FINAL ES UNA MARAVILLOSA CREACIÓN. AQUÍ TUVE A MIS AMIGUITOS ATRÁS DE LOS ESCENARIOS PINTANDO ANTES DEL SHOW. Y MIRA ESA BELLEZA. PERO SABES QUE ME GUSTA, POR EJEMPLO PODEMOS PINTARLO UNO CON NUESTRA IDEA DE COLORES, ARRANCARLO PONERLE EN UN CUADRO. QUÉ GRANDIOSA IDEA. DE NUESTROS HIJOS O DE REGALO DE NAVIDAD. ASÍ ES. ¿Dónde CONSEGUIMOS ESTE KID DE LIBROS? Pueden ir a BOTICUNIVISION.COM LLAMAR A LOS NÚMEROS QUE ESTÁN EN PANTALLA, COMO PUEDEN APRECIAR ESTOS LIBROS QUE RECIBEN SON 5 Y TAMBIÉN RECIBEN EL PAQUETE DE COLORES QUE TIENE LA DOBLE PUNTA DE COLORES, TIENEN TODO LO NECESARIO, EL PEQUEÑO PARA LLEVÁRSELO A LAS CITAS DE LOS MÉDICOS QUE A VECES HAY QUE ESPERAR TANTO, SE PONEN A COLOREAR Y CUANDO VES TIENES UN RESULTADO FINAL HERMOSO. POR EL PAQUETE USTEDES VAN A PAGAR 19.95 EL DÍA DE HOY. Y EL ENVÍO ES DE 4 DÓLARES CON 95, PERO TE CUENTO QUE CADA LIBRO SI USTEDES VAN A BUSCAR COLORAMA CUESTA COMO 13 DÓLARES. TENEMOS QUE LLEVE 5 LIBROS Y TODOS LOS COLORES, UN GRAN ESPECIAL QUE SE ACABA EL DÍA DE HOY A LAS 11.59. SEGURO QUE SÍ. AHÍ TENEN ESTE MARAVILLOSO LIBROSO.